Como alcalde, precisamente el alcalde electo de Puerto Concordia, el señor Mirto Elio Urrea y quien nos acompaña precisamente el día de hoy, a quien le presentamos pues un saludo de bienvenida aquí a los micrófonos de Marandúa Estéreo. Alcalde, muy buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días, buenos días Arley, buenos días todo su equipo de trabajo, buenos días Dios, buenos días toda la audiencia de Marandúa Estéreo. Bueno, alcalde, hoy vamos a hablar sobre esa determinación que se ha tomado de que sea hoy, de ser hoy el día de su posición, ¿eso a qué se debe que se esté adelantando pues este acto, alcalde? Pues de hecho no sería adelantándolo, ya estamos en los días de que todos los alcaldes del país pueden hacer su posesión protocolaria, solamente que nosotros tomamos la decisión de que fuera hoy 19, teniendo en cuenta que a partir de las 6 de la tarde hoy todo el sistema judicial del país entra en vacaciones y pues el señor pues, el doctor Carlos Ortiz, a quien saludamos de una forma muy especial, que fue de nuestro municipio, de Concordia, entra en vacaciones. Entonces, aprovechamos a que fuera él quien nos posesionara allí en nuestro municipio y no que tuviéramos que posesionarnos ante un juez acá en San José del Guayaro, ante el notario. Queremos posesionarnos en el municipio, con nuestra gente, con nuestro pueblo y ese ha sido el motivo de que hubiésemos tomado como la decisión de ser el primer alcalde de la región en posesionar. No, en el Meta creo que Guamal, nuestro amigo de Guamal ya se posesionó, creo, él la tenía para el sábado, no sé si ya lo pudo hacer, porque pues también dependíamos de la certificación de la ESAD, con las intrusiones que teníamos en Barranquilla y en la ciudad de Cali, no sé si le alcanzó a llegar, pero creo que él lo tenía para el sábado pasado. Ese ha sido el motivo, pero pues igual estamos dentro de los días y dentro de las fechas. Nos alegra mucho entonces eso. Alcalde, cuéntenos un poquito cómo va a ser su acta de posesión, en dónde, va a tener invitados especiales. Bueno, antes de contarles eso, pues quiero aprovechar, porque intenté contestarles a ustedes, quiero aprovechar primero el momento, ofrecerles disculpas, porque ustedes hace unos días nos estaban llamando para que pasáramos a saludarlos, para ser entrevistados de esta prestigiosa emisora. No había habido el momento, no habíamos tenido la oportunidad. Pasó el 29 y nosotros seguimos trabajando con las comunidades, reuniéndonos con las comunidades de los diferentes centros poblados, con los diferentes sectores gremiales, con la institucionalidad, y pues la verdad es que ha sido un tiempo ocupado, corto, por eso no ha habido el momento. También aprovecho este momento para saludar toda la audiencia, especialmente la audiencia de mi hermoso municipio, todos nuestros habitantes, nuestros amigos de la margen derecha, tanto de la margen derecha como de la margen izquierda, sector de nuestra sabana. A todos agradecerles la oportunidad que nos han dado para que hoy sea nuestro día de posesión. Y invitarlos a este acto protocolario hoy a la una de la tarde en el Polideportivo Cubierto, el Porvenir. Es eso, ahora sí, su pregunta. Alcalde, ¿cómo le fue con el ejercicio de empalme? Muy bien, muy bien, bendito Dios. Tanto la administración entrante como la administración saliente han puesto sus comisiones en este trabajo. Bien, bien, todo ha transcurrido de la mejor forma. Queremos agradecerle a la comisión nuestra, que hace parte de este equipo, pero también agradecerle a la comisión que el señor alcalde saliente ha puesto a la dirección de este proceso, a todos, de la mejor disposición, de la mejor forma. No, todavía no he tenido la oportunidad porque la verdad pues estaba en la ciudad de Cali en la última inducción. Me perdí hasta el festival de la herradura porque pues llegué ya finalizando. Y no he tenido la oportunidad de reunirme con mi equipo para poderles hoy decir si ya finalizó, si no ha finalizado. Pero lo que sí puedo decirles es que ha avanzado de la mejor forma, con el mayor respeto. ¿Y qué información le ha entregado precisamente ese equipo que usted designó estar al frente de este empalme para su municipio? No, una información correcta de todo lo que se ha venido haciendo y hasta donde tuve la información en las diferentes secretarías. Las cosas se han dado de la mejor forma, se han entregado de la mejor forma posible toda la información. Y pues esperando finalmente rendir nuestra parte jurídica, rinda el último informe de lo recibido, de qué forma se recibió y todo, pero pues las cosas han sido bien. Sí, alcalde, sus retos. ¿Cuáles son su reto o sus retos más importantes para ya iniciar su trabajo al frente de la alcaldía el próximo año? El mío. Agradecerle a mi esposa, a mi familia. Agradecerle inmensamente todo el apoyo, toda la compañía, todo. Sin ello nada de esto hubiera sido posible. Pero el reto más grande es hoy pedirle a Dios del cielo la vida y la sabiduría para sacar adelante el ejercicio que el pueblo nos encomendó. Ese es mi reto. El reto con el pueblo, decirle al pueblo concordiano que bendito sea Dios y bendito a ustedes por la oportunidad, pero que hoy tienen un alcalde amigo de la gente, amigo de todos y que el reto más grande va a ser entre todos, porque aquí no solamente es el alcalde. Estos ejercicios, el pueblo nombra un alcalde, pero el reto y la tarea es de todos, del equipo de trabajo, de los habitantes del municipio. Y entre todos soñamos sacar adelante la problemática de nuestro municipio, sacar adelante nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, dar de nosotros lo mejor posible y de la mejor forma de mí, de mi esposa y de todo mi equipo. Invitar a la ciudadanía, a quienes estuvieron conmigo, a quienes no estuvieron, a la posesión el día de hoy, pero también invitarlos a que aquí en adelante, a partir del primero de enero, el reto más grande será entre todos, unificadamente sacar adelante el municipio de Puerto Concordia. Bueno, pues nos alegra mucho porque oímos a un alcalde muy conciliador, un alcalde de puertas abiertas para la comunidad, y pues este llamado que le hace incluso a los que no lo acompañaron con su voto el pasado 29 de octubre, a que la campaña se acabó y ahora hay que empezar a legislar absolutamente para todos, Arleja. Sí, señor, articularse para poder trabajar por ese progreso y desarrollo que necesita esta región. Alcalde, quisiéramos preguntarle también cómo ha definido usted ya su equipo de trabajo que le va a estar acompañando allí en las diferentes secretarías y coordinaciones de Puerto Concordia. Sí, ya, ya, bendito Dios, hemos estado trabajando en eso. Una de nuestras propuestas ha sido la oportunidad para los hijos de Concordia, para nuestra gente. Concordia ya tiene profesionales de alto conocimiento y en diferentes ramas, y hemos cumplido con eso. Hoy podemos decir que de nuestros cuatro secretarios de despacho, tres son hijos de Concordia, tres son jóvenes de Concordia, uno no, pero ya tenemos definido quién es nuestro equipo como secretario de despacho. Sí, señor, podemos adelantar los nombres. Ay, una sorpresita, adelante, adelantemos alguito. Era una sorpresa para la una de la tarde, pero pues bueno. Ah, uno, uno solito para que los otros tres se sorprendan. Sí, para que uno. Uno solito. Entonces vamos a nombrar que no es de Concordia. Bueno. Secretaría de Planeación, Ingeniería de Sanda. Es una amiga de bastante conocimiento, muy profesional, Secretaría de Planeación, muy profesional. Va a estar acompañándonos en todo este proceso, en todo lo que Mirtuelio ha soñado y ha querido para Puerto Concordia y su gente. Y hoy a la una de la tarde pues los estaremos presentando. Los otros tres son hijos de Concordia, son jóvenes de Concordia quienes nos brindan la confianza suficiente y quienes tenemos el conocimiento suficiente de que son jóvenes preparados y que junto con nosotros y con la compañía de todos y con la ayuda de Dios van a dar todo por sacar adelante la propuesta de Mirtuelio, el pensamiento de Mirtuelio, pero más allá de todo esto es la necesidad de un pueblo concordiano frente a los problemas sociales. Alcalde, apellido de la secretaria. Alexandra. Ay, me toca decir lo mismo que ya hace un ratico. Me corchó. Bueno, ahí se la dejamos de tarea. Pues, alcalde, le deseamos los mayores éxitos hoy en su acto de posesión, una de la tarde en el Polideportivo del Porvenir, Polideportivo Cubierto del Porvenir. Estaban todos los concordianos precisamente invitados. Por favor, reitere la invitación alcalde para que lo acompañen y desde este medio de comunicación le deseamos los mayores éxitos y mayores logros en el desarrollo de su trabajo al frente de la Alcaldía de Puerto Concordia porque su éxito será el de cada uno de sus ciudadanos. Gracias, gracias. Eso sí que lo necesitamos. Los mejores éxitos, los mejores pensamientos y las mejores bendiciones de Dios y del pueblo. Sí, es invitarlos a todos, a todos. Esto no nos ocupamos de hacer invitaciones y mandar unánimemente a cada uno de nuestros amigos porque creemos que es un evento de todo el pueblo concordiano y de nuevo invitarlos a quienes estuvieron conmigo, a mi equipo, a quien saludo especialmente, a quienes hicieron que esto fuese posible, a mi esposa, a mi familia, pero también a quienes no estuvieron con Mirto Helio. Decirles que Mirto Helio es un hombre que conoce la democracia, que sabe que es un ejercicio democrático y que comparte todos los pensamientos, que respetamos profundamente a quienes no estuvieron con nosotros. Siempre lo hemos hecho y lo hicimos y lo seguiremos haciendo, pero invitarlos a que nos acompañen hoy en la posesión y a que hagan parte del desarrollo que queremos para Puerto Concordia. Hoy a la una de la tarde en el polieportivo, decirles que tenemos invitados especiales, amigos alcaldes del departamento del Guaviare, creemos y contamos que nos va a acompañar nuestro amigo y gobernador del Guaviare, nuestra gobernadora del departamento, pues a esta noche que estuvimos hablando todavía no ha sido confirmada. Esperamos contar con la sorpresa de ella, pero si no está también la entendemos, porque pues en medio de todas las ocupaciones y también preparando su posesión, que está para el 30 de diciembre, son temas que ocupan mucho espacio, pero pues que también nos acompañan amigos alcaldes del departamento del Meta, va a estar nuestro amigo alcalde de nuestro hermano municipio de Puerto Rico, creo que la alcaldesa de Fuente de Oro, el alcalde Mapiripán, bueno amigos alcaldes que tenemos el mismo pensamiento y el mismo compromiso, proyectos globales, regionales y pues será el primer día de encontrarnos en la región unidos, pensando en los problemas que tiene nuestro pueblo. Así que pueblo concordiano, están invitados, adiós, gracias por la oportunidad que me da de hoy venir aquí a Marandú Estéreo, a ustedes por la invitación, ofrecerles disculpas porque verdad que ustedes hace días estaban tratando y también queríamos estar acá con ustedes, pero no ha sido posible. Decirles que aquí van a haber cuatro años de trabajo, cuatro años de una alcaldía de puertas abiertas para ustedes, los medios de comunicación y siempre estaremos a la disposición. Dios les bendiga, buen día para todos. 7, 29 minutos.